Uno de los principales consensos que se tiene es que la plaza tiene que volver a su encerramiento inicial. Entonces vamos a tratar de volver a encerrar la plaza. Dos, por temas de salubridad pública nos toca tumbar las cocinas y habilitar esos espacios. Tres, vamos a crear una planta de trabajadores oficiales para que tengamos dos personas disponibles, dos maestros dentro de la plaza para hacer los arreglos locativos que requiere la plaza y que lo podemos hacer de forma inmediata. Cuarto, la inspección de policía está en el proceso de carnetización de comerciantes, mayoristas, minoristas y de los campesinos usuarios de la plaza de mercado y además el día martes va a despachar desde la plaza de mercado junto con su equipo de trabajo, la Secretaría de Gobierno y evidentemente el despacho del alcalde. La invitación a los campesinos es a que cumplamos el consenso, si los campesinos imponen las condiciones a los comerciantes vamos a lograr una organización adecuada en nuestra plaza de mercado.